Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Hoy tenemos la historia detrás de lo que sería una película bastante nueva que tal vez algunos de ustedes conozcan. Esta película es The Greatest Showman y es un musical en el cual todo parece mágico y divino. Obviamente cada película tiene sus partes malas, pero nada comparado a la historia real detrás del circo. Todo lo que les voy a contar hoy gira en torno a Barnum, que sería el dueño del circo en cuestión. Es un circo muy muy conocido y real, como ya dije, es una historia real. Así que vamos a ver lo que pasaba detrás de esta historia mágica y divertida que muestra la película. Como ya dije, Barnum era el dueño de este circo ubicado en Estados Unidos. Más que enfocarse solo en sus actos, se enfocaba más en la promoción del circo en sí, en causar un impacto en la gente. Por esto es que vamos a ver un montón de cosas terribles que hace para llamar la atención del público. Obviamente no es noticia que en algunos circos se trata mal a animales y a aquellos que trabajan para el circo en sí. Pero esto ya es un circo que era súper conocido, súper famoso, súper genial y realmente no tenía nada de bueno. Empecemos con el maltrato animal. Barnum explotó este mito de que los elefantes no podían sentir dolor por su piel tan dura. Él decía que no importaba que los maltrataran para hacerlos, digamos, hacer los espectáculos o llevarlos de un lado para el otro porque de todos modos no los sentían tanto. Lo cual es mentira. Aparte de que igual había maltrato que se puede considerar emocional hacia los animales. Pero bueno, se entiende. En una de las ocasiones en las cuales se puede ver claro maltrato, él intentó importar nueve elefantes para su espectáculo. En la bodega de un barco, sin espacio para ninguno de los animales. Estos animales, para poder ser transportados desde el lugar donde estaban hasta el circo, tuvieron que estar en esta bodega durante cuatro meses sin aire fresco y sin poder moverse demasiado. Lo cual obviamente causó que no solo se enfermaran los elefantes, sino que uno llegó muerto. Es decir, anda a saber cómo los alimentaban porque en ese espacio es medio difícil. Y encima, todos juntos, sin poder siquiera estirarse un poco. Pero obviamente unos cuantos llegaron, sobrevivieron de ese viaje, pero para pasarla aún peor. No solo sufrían interminablemente para ensayar para los actos, sino que también, en frente del público, los quemaban con un atizador para entretenerse. Y de vuelta, diciendo que las pieles de los animales eran demasiado fuertes, así que no sentían nada. E incluso se dice que los elefantes gritaban de dolor. Es decir, chillaban de dolor porque realmente lo sentían, pero bueno, la excusa de que las pieles son fuertes. Si todavía no se dan una idea del maltrato que sufrían estos animales, hay un espectáculo en particular en el cual obligaban a uno de sus animales estrellas, que era un elefante, a que se tragara todo un barril de cerveza en una sola sesión. Se lo mandaba de una y la gente estaba loca por ese espectáculo. Como si no fuese maltrato, digamos. Pero, por si fuera poco, no le alcanzaba con esa clase de animales. Que los elefantes sufrieran no era suficiente, sino que, aparte, también obligó a seres marinos a sufrir. En un momento, atrapó para su circo a nueve ballenas para hacerlas formar parte de un acto. El tema es que les preparó una estancia medio precaria. Estaban en un tanque de agua en un sótano que tenía un poquito de sal para hacer aparentar que era el agua de donde venían las ballenas. Yo creo que no es poco decir que las ballenas estas duraron dos días en ese lugar. Pero no se conformó con esto, sino que, aparte, trajo a otro par de ballenas que duraron tampoco no mucho más que las anteriores. Pero, después de este par, aprendió para las siguientes ballenas qué era lo que debía hacer. Promocionar, con sus muertes, obviamente, es que la promocionera. Vengan a ver a las ballenas que muy pronto se van a morir, así que tienen poco tiempo para venir a visitarlas. Vengan a ver a las ballenas, ya se mueren. Algo así como, vengan ahora porque ya después no van a poder. Edición limitada, las ballenas se mueren en dos días. No aprendió nada, básicamente. Pero, obviamente, no maltrataba solo animales. Era un circo, así que tenía también gente trabajando ahí. Gente con discapacidades de las cuales él se aprovechaba. Había una persona que había nacido, por ejemplo, con una condición un poco extraña. Que era, no solo que era enano, sino que tenía microcefalía. Que hacía que su cabeza tuviese una forma fuera de lo común. Él lo usó como eslabón perdido. No sé si me explico. Lo puso en un traje de pelos, es decir, en un traje peludo, así como de mono. Lo puso en una jaula con monos e hizo que golpeara la jaulita, chirriando, haciendo ruidos. Y diciendo que era el eslabón perdido entre los monos y los humanos. Por ahora, este ser no viene siendo la mejor persona para hacer una película. Obviamente, la magia de Hollywood le da un aire mucho mejor. Porque, de todos modos, termina siendo ficción y todo lo demás. Sin embargo, no nos podemos olvidar de las cosas que hizo este gran hombre. Como, por ejemplo, comprar un esclavo en épocas donde ya no se compraban esclavos. Barnum afirmó que se oponía a la esclavitud, pero sin embargo compró a la esclava Joyce Head, quien era ciega y estaba parcialmente paralizada. Todo esto siete años después de que la esclavitud había sido abolida. Luego de comprarla, la puso en exhibición como la nodriza de 160 años de George Washington. No sé de dónde se le ocurrió esa historia, pero la hizo pasar por la persona que cuidaba a George Washington. Y afirmaba que había sido la primera persona en poner ropa en el bebé George Washington. Que había sido la primera persona en cambiarlo, que había sido la primera persona en verlo, básicamente. Y que tenía 160 años. Y lo mejor de todo, de esa pequeña mini historia, es que siguió cobrando incluso después de que esta persona se muriera. Ya que obviamente había muchas personas que querían comprobar que realmente tenía 160 años. Por lo cual, cobró entradas para ver la autopsia de esta mujer que comprobó que tenía no más de 80. Pero, igual, aunque fue comprobado que tenía 80 años, Barnum no se disculpó. Obviamente Barnum había estado, básicamente, timando toda su vida. Esta no era la primera vez, así que se puede decir que era un experto en la materia. Siendo que, desde chiquito, ya hacía trabajos de este estilo. Y a los 27 años logró comprar el Museo Americano de Scooter and Broadway. Donde mostró que tenía el mejor espectáculo de la Tierra. Bueno, otra mentira, ¿no? Tenía, por ejemplo, a la sirena Fiji. Una criatura mítica, supuestamente capturada en el Océano Pacífico. Que, en realidad, era la cabeza y el torso de un mono pequeño, cosido a una cola de pez. Era un genio, en realidad, para esas estafas. Sin embargo, también era una terrible persona. Otra de sus pequeñas estafas, también un poco inteligentes, era que una vez tuvo que presentar a un violinista. Pero no lograba atraer a la multitud adecuada. Así que, simplemente, rehizo los carteles para que pareciera que estaba tocando al revés. Y así atraer a más gente que creyera que el violinista podía tocar de cabeza. Y funcionó. Sin embargo, también están los que dicen, defendiéndolo, que en realidad había empezado como un estafador. Y que luego se convirtió en una persona que, más bien, tomaba a gente que era socialmente invisible. Y la llevaba a su circo y a su entorno de personas raras. Para que formaran, por fin, parte de la sociedad. Como que los hacía sentir amados. Sin embargo, la verdad es que, como no lo conocía a este tipo, realmente no puedo saber si los hacía sentir amados. O si los estaba usando nada más. A mi parecer, después de todo esto, me parecería más que los está usando. Pero bueno, quién sabe. De todas maneras, no cambia que la historia mágica de la película no sea tan mágica. Y hay, de hecho, un montón de cosas más. De hecho, hay museos donde muestran cosas que hizo Barnum. Estafas y otras cosas como las de la sirena, que es buenísima, en mi opinión. El que se haya creído eso, merecía caer en la trampa. De todos modos, como dije, era un tipo cruel. Y aunque la película pueda estar buena, siempre está bueno conocer las historias detrás de este tipo de cosas. Más de una vez van a encontrar algo interesante. Así que bueno, ese fue el video por hoy. Espero que les haya gustado. Acá tiene un video nuevo, acá tiene un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara. Y nos vemos en otro video. Adiós.